Buenas cabros y bienvenidos aquí en otra edición en nuestro canal WBCBH Gaming Espero que estén super bien cabros y pues les cuento Como ustedes ya saben nuestro amigo Wit subió un video en donde él subía a rango 12 Y bueno aquí un amigo que también juega que es parte de nuestro clan Maruchan para los interesados que quieran entrar También llegó a la chance de subir de rango y como es tan buena persona el weón Pipex te queremos Como es tan buena persona este weón me ofreció su cuenta para poder grabar y hacer la misión para subir de rango En este caso él está por pasar a rango 6 Y pues nada pues el cabro muy buena onda me ofreció hacer la misión por él y grabarlo Y pucha no hay nada que decirte weón muchas gracias Y bueno eso vamos a empezar a ver que nos depara esto de hacer la misión de subir de rango Y espero espero más que nada que sea lo más espero no mandarme cagada más que nada La verdad no me importa lo demás solo espero no mandarme ninguna puta cagada Nada casi cero caga Lo único que me importa y bueno eso Y pues empecemos aquí moviendo la navecita la navecita la navecita Bien miren esta misión es muy fácil ya yo me acuerdo bastante lo que hay que hacer en esta misión Lo que ustedes deben hacer es mantenerse aquí y en nuestros rounds van a ir apareciendo unos láser ¿Qué es lo que hacen estos láser? Te dicen a qué weón tenéis que pegarle ¿Me entiendes? Que en este caso Puta ¿Dónde? 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 Ahí está ¿Dónde? 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 ¿Qué chucha weón? Ah ya hay que pegarle a esta wea Puta que se weón Y yo estaba pensando que me iba a acordar de esta wea Aunque creo que lo cambiaron porque antes era una esfera iluminada Bueno a completar el primer round Es súper fácil lo único que les recomiendo es tener un arma rápida en recarga Por si... son... 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 llegan a tener ese problema de... 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 de que se le cae la pala muy rápida Y... bueno yo estoy ocupando la Voltor que es una de las pocas armas que tiene aquí Es un poquito noob nuestro amigo pero da lo mismo Igual te queremos culiao, igual te queremos Ya, ya, ¿dónde está la otra? Ah ya Ya disparándole a esa Viene esa ¿Dónde más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Esta? ¡Listo! ¡Complete el round 2! ¡Buena weón! ¿Se nos viene el round 3? ¿Round 3? ¿Round 3? No, no, no... ¿Dónde está la wea? No la veo ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Te pillé cuyo ¡No! ¡No, no, 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 no! Puta la wea Pero eso les recomiendo Arma que... que sea de rápida recarga Y en lo posible Por esta misión pongan un tumor Para... Aceleración de recarga Que sea mucho más rápida la forma en que recarga el warframe El arma, el rifle Es muy recomendable eso Porque así pueden jugar de mejor manera Y pueden hacer más rápido la misión Mierda, 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 mierda ¡Buena! Ya ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí Listo ¿Dónde más? ¿Dónde más? Es la raja esta misión Que te pudo tirar a un lan Mierda, mierda RECAR, 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 RECAR ¡Buena! Round 3 completo Y ahora que Llevar acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Buena! ¡La hicimos cabrón! ¡Woo! Perfecto Misión completa Ya vos, pibe Te completé la misión, weón No tenéis de que ir a bubarte Ya harí rango 6 La verdad es que Fue chistoso porque El weón ya me ofreció la Me ofreció hacer la misión Por él y tal, weón Pero estaba súper nervioso Por si yo llegaba a fallar ¡Honda! ¿Yo a fallar? Pues bueno, buena Gol no vicio No vicio dorado Bueno, como les decía El weón pensó O sea, estaba nervioso Porque pensó que Podía fallar y tal, weón Pero no, pues bueno Aquí la hice y tal, weón Así que, pibe No tenéis nada que traer Y bueno, eso Espero que estén súper bien Espero les haya gustado el video Únanse a nuestro círculo Todos los links están en la descripción del video Y nos vemos en la próxima Aquí en DoubleBCPage Gaming Cuídense cabrón Y nos vemos en otro momento ¡Chau chau!